Hola a todos y bienvenidos una vez más a otro video en Juan Manuel Hijo. En el video de hoy vamos a revisar el nuevo parlante vertical de Samsung, el MXST50B. Este modelo viene a complementar los demás modelos de su serie, pero en este caso el ST50B y los otros dos modelos como el ST40B y ST90B incluyen batería interna. En este video revisaremos el ST50B que es el mediano de su categoría. Conserva el diseño bidireccional de sus otros modelos, lo cual me parece muy bien acertado. Este diseño permite simular un audio estéreo. Estos modelos ya no cuentan con pantalla y únicamente encontramos sus botones de control y una pequeña luz que nos indica la fuente de sonido en la que está actualmente. Este ST50B vemos que estrena un diseño de iluminación muy linda en sus laterales y además lo han diseñado de tal manera que también nos sirve de indicador de volumen. Si estás a un volumen bajo, hace la animación y muestra la cantidad de volumen que se encuentra. Además tiene un relieve en su carcasa que hace que la luz se vea enmayada y un efecto muy lindo. En la parte de atrás vemos un espacio para poderlo agarrar bien, tenemos los botones de Bluetooth y emparejamiento para conectarlo con otros parlantes y hacerlos sonar juntos. Este parlante es resistente a salpicadoras de agua y viene con sus conexiones escondidas bajo una tapa. En cuanto a conectividad, tiene entrada USB, entrada por RCA, otra salida en RCA para conectarlo a otros parlantes o a un equipo de sonido, entrada auxiliar de 3.5 milímetros, entrada de micrófono, Bluetooth con códex SBC, ACC y aptX. Estos modelos son compatibles con la aplicación de Samsung Sound Tower, donde podremos tener más funcionalidades del parlante como la reproducción de memorias, la selección de fuentes de audio, ecualizadores, control de iluminación, efectos DJ y ajustes generales del sistema. Este ST50B tiene una potencia de 240W RMS si lo tenemos conectado a la toma de corriente. En modo batería se baja a los 90W RMS. En cuanto a sonido me parece que está muy bien, tiene el ducto de sus bajos en la parte inferior y genera una buena resonancia acústica. A mí lo personal me ha gustado como Samsung diseña estas torres de sonido, ya que tienen un buen balance en todas sus frecuencias, y sus bajos se escuchan de muy buena calidad, casi llegando a ser semi profundos. A sentir el bajo. Vamos a una bulla. A sentir el bajo. Vamos a una bulla. BELLAS EXCLUSIVOS DE JUAN MANUELISO Auto einen sicknesses en N 오� knot. M hä hat una bulla. IDO Califécan no me murope. Califécan no me murope bien el mes plus duró que el jejero es fútbol. X initialize como un girl. Consum chaseo en dosのは el time. Bueno, la verdad es que tienen que probarlo ustedes mismos, este parlante para su tamaño suena bastante bien. Espero próximamente probar los otros modelos, modelo pequeño como el ST40B y el más grande que fue anunciado recientemente que es el ST90B. Si ya han probado estos parlantes déjeme abajo un comentario compartiéndome su opinión y si lo adquirirás. Bueno, recuerda que si es la primera vez que ves un video en Juan Manuel Hijo, te invito a que te suscribas y me regales un buen like para poder seguir apoyando la comunidad y traer más revisados de parlantes. Muchas gracias por ver el video y nos vemos en una próxima vez. Gracias. 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 Gracias.